Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información. Noticias internacionales de hoy. El norte desafía a China. Se calienta los ánimos entre las dos potencias. Joe Biden recientemente ha declarado que defenderá a la isla en caso de ataques sin precedentes en una invasión de China, declaraciones que dio a un medio norteamericano. ¿Así que, a diferencia de Ucrania, señor, las fuerzas estadounidenses, los hombres y las mujeres estadounidenses defenderían a Taiwán en caso de una invasión china? Sí. China, por supuesto, respondió con una seria advertencia al gobierno norteamericano y emitió una dura advertencia al Departamento de la Defensa y a las intenciones del norte de desestabilizar la potencia de China. Nunca toleramos cualquier tipo de actividad destinada a dividir el país y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Nadie debe subestimar la determinación resuelta del pueblo chino y su firme capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. China y Rusia no buscan dominar el mundo ha ratificado el Kremlin en las últimas horas. Así lo aseguró el Kremlin. Actualizando sus relaciones bilaterales, son precisamente Rusia y China las que no buscan estar en el asiento del conductor en el mundo. Sabemos que otros países sí muestran esa tendencia. Estados Unidos envía portaviones a Corea del Sur en medio de las tensiones con el gobierno en Pyongyang. Portavoz del Kremlin advierte de consecuencias a Ucrania de proveerse de misiles del arco alcance de Occidente y la intención de arremeter contra territorio ruso. Desafío para Estados Unidos. China y Rusia pactan fortalecimiento en la cooperación militar. Ucrania critica a López Obrador, presidente de México, tras la propuesta de buscar el final del conflicto entre Rusia y las fuerzas de Zelensky. ¿Para qué los vuelvo a repetir? Entonces, este, inventan o les dan mala información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas. Porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles. Polonia en contra del recorte del presupuesto a Hungría. ¿Se agrietan las relaciones de los países del bloque? Ya hablamos y tenemos información sobre esto. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Desde el norte hay estrategia para que las cosas se salgan de control entre China y Taiwán. Mientras más China advierte al demócrata sobre las consecuencias de enviar mensajes erróneos a las autoridades en el tema del separatismo. Más aprietan los tornillos para que la isla se arme ante algún intento de que el dragón rojo quiera retomar el control político en la isla. El presidente Joe Biden en las últimas horas volvió a calentar los ánimos en Beijing. Desafiando a Xi Jinping y su intención de reunificación con la isla de Taiwán hacia una China continental. En las últimas horas ha dicho Joe Biden que Estados Unidos sí defenderá a Taiwán en caso de un conflicto militar con China. Estas declaraciones obviamente hicieron ruido. Causaron la furia de la potencia asiática que ha respondido contundentemente en las últimas horas. Estas declaraciones del líder de la Casa Blanca las dio el día domingo a través del canal norteamericano CBS. Y fue cuando los periodistas le preguntaron a Biden que si las fuerzas estadounidenses, los hombres y mujeres estadounidenses defenderían a la isla en caso de una invasión china. Respondió afirmativamente que sí, en caso de un ataque sin precedentes. Así que a diferencia de Ucrania, señor, las fuerzas estadounidenses, los hombres y las mujeres estadounidenses defenderían a Taiwán en caso de una invasión china? Sí. Aunque no especificó si la ayuda también sería a nivel militar. Recorremos que funcionarios chinos como Wang Wenbin le han dicho al país del norte que no jueguen con fuego porque se queman y esto puede dar paso a otro frente de batalla si las cosas continúan así. Así, Biden luego de dar estas declaraciones trató de apaciguar los ánimos y trató de retractarse diciendo lo siguiente, destacando que Washington no alienta a Taiwán a independizarse de China a pesar de la cooperación que mantiene con Taipei. Biden añadió que está de acuerdo con que exista la política de una sola China, mientras que Taiwán hace sus propios juicios sobre su independencia. Era de esperarse la respuesta tajante que entregarían desde China tras las palabras del líder de la potencia norteamericana, pues China puso en alto su voz de protesta por las declaraciones desafiantes del mandatario del norte. Y esto fue lo que respondió la portavoz de la Cancillería de China, Mao Min, en declaraciones a los medios locales hace pocas horas. Cito las palabras de la funcionaria. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para luchar por la reunificación pacífica, al mismo tiempo no toleraremos ninguna actividad encaminada a la secesión, ratificó este lunes la portavoz de la Cancillería de China, Mao Min. Nunca toleramos cualquier tipo de actividad destinada a dividir el país y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Nadie debe subestimar la determinación resuelta del pueblo chino y su firme capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. En rueda de prensa y también lo dijo la funcionaria, esto lo han tomado como una amenaza para el pentágono. Cito las palabras, aseveró que China tiene el derecho de actuar decisivamente ante las acciones que buscan fragmentar la nación a su vez, ha puesto de relieve el principio de una sola China en el mundo. Taiwán es parte de China y el gobierno de la República Popular de China es el único gobierno legítimo de China ha enfatizado. Implementar de manera efectiva el compromiso asumido por líderes de Estados Unidos de no apoyar la independencia de Taiwán, manejar con prudencia el problema de Taiwán y no enviar una señal equivocada a las fuerzas separatistas de independencia de Taiwán, a fin de evitar causar daños graves a las relaciones entre Estados Unidos y China. Es una grave vulneración del compromiso importante de Estados Unidos a no apoyar la independencia de Taiwán y esto envía una mala señal grave de apoyo a las fuerzas separatistas de la isla, recalcó la funcionaria de China. Los comentarios de Estados Unidos violan severamente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos de Estados Unidos y China violan severamente el importante compromiso que hizo Estados Unidos de no apoyar la independencia de Taiwán y envía una señal gravemente errónea a las fuerzas independentistas separatistas taiwanesas. Pekín considera a Taiwán como parte integral de su territorio bajo una política de una sola China, por lo que rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio y se opone a que mantenga lazos diplomáticos formales propios con un Estado soberano. Además, rechaza abiertamente los intentos de Washington para fortalecer, apoyando militarmente a las fuerzas taiwanesas, advirtiendo que tomará las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial. Ha dicho la funcionaria en medio de su rueda de prensa. China decida, no solo por estas declaraciones, sino porque ustedes ya conocen, recientemente la administración Biden ha aprobado un nuevo paquete de ayuda militar para Taipei por 1.100 millones de dólares, contrariando las ofesiones de Pekín y su desaprobación a la venta de armas a las autoridades de la isla, haciendo oídos sordos a las advertencias del gobierno de Xi Jinping. China, por su parte, advirtió a Estados Unidos de tomar contramedidas si no revocan inmediatamente la venta de armas a Taiwán. Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio e insiste en que cualquier negociación con Taipei que pase por encima del gobierno central viola el principio clave de su política de una sola China. La mayoría de los países, incluyendo Rusia, reconocen a la isla como parte integral del territorio de China. Aunque Washington no reconoce diplomáticamente la independencia de Taiwán, mantiene una política de ambigüedad estratégica hacia la isla, reservándose el derecho de mantener relaciones especiales con Taiwán, que, en su opinión, toma sus propias decisiones. En los últimos tiempos, delegaciones de Estados Unidos y otros países han llegado a la isla provocando la furia de Pekín tras la visita, recordemos, de una delegación checa a Taiwán. El 17 de septiembre, la embajada china en Praga acusó al país europeo de violar también su soberanía e integridad territorial. En las últimas horas, muchísima atención porque Rusia y China han entregado declaraciones respondiendo a informaciones de gobiernos occidentales que catalogan el proceder tanto de Putin como Xi Jinping a nivel bilateral de querer dominar el mundo con sus políticas e implantar un nuevo orden. Y efectivamente, los mandatarios han sorprendido al mundo pues han dicho que ninguna de las dos potencias están empeñadas en dominar el mundo. Así lo han confirmado desde Rusia y Pekín en las últimas horas a través de un comunicado. Han dicho los dos gobiernos que no tienen ni la más mínima intención y que no tienen las mismas políticas que imponen en los países occidentales. Ante esta situación actual, ustedes saben, China le ha tendido la mano a nivel comercial a Rusia y han aprovechado el encuentro de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, para afianzar las relaciones entre ambos países. Pero según las declaraciones, ninguno de estos pactos y acuerdos comerciales tienen como objetivo dominar el mundo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló sobre la absoluta similitud en la actitud de Rusia y China hacia varios tipos de acciones de provocación, en particular los embargos, cuya fuente, según Peskov, es Estados Unidos. En las últimas horas, Rusia anunció un acuerdo para fortalecer la cooperación militar y la asociación estratégica con el Dragón Rojo que se centra en ejercicios militares conjuntos. Así lo dio a conocer el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patruchev, de Rusia, que ha mantenido este lunes una reunión con Yang Hien-Chi, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China en la ciudad china de Nanping, en la cual las partes han expresado interés en mantener un alto nivel de cooperación técnico-militar entre los dos países. Cito las palabras. Las partes acordaron la mayor cooperación entre sus agencias militares, con énfasis en realización de ejercicios y patrullas conjuntas, así como el fortalecimiento de los contactos entre los estados mayores, ha informado el Consejo de Seguridad de Rusia mediante un comunicado. Por su parte, el funcionario Patruchev indicó que el desarrollo de la asociación estratégica con Pekín es una prioridad incondicional de la política exterior de Moscú. Eso cuenta con el amplio apoyo de los pueblos de los dos países y se basa en una profunda confianza mutua, apostilla el texto. El funcionario Lavo enfatizó en la importancia de intensificar la cooperación bilateral de una variedad de temas de la agenda internacional. Las partes han discutido la forma de fortalecer consistentemente las relaciones comerciales y económicas, agrega el comunicado. El periódico TAS en las últimas horas está revelando declaraciones del portavoz de la presidencia eslava, Dmitry Peskov, realizando una seria advertencia a las intenciones de Ucrania de recibir misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. Dmitry Peskov le ha respondido al asesor de la oficina presidencial de Ucrania que cualquier agresión sobre el territorio ruso implicaría una respuesta contundente y adecuada por parte de las fuerzas militares del país eslavo. Cito las palabras del funcionario. Crimea es una parte integral de Rusia, por lo que cualquier reclamo sobre el territorio ruso implicará una respuesta adecuada, dijo Dmitry Peskov a los medios este lunes. También hace pocas horas enfatizó su opinión sobre el apoyo de las repúblicas del Donbass de la siguiente manera. Las repúblicas del Donbass son estados independientes cuya independencia es reconocida por Rusia y que han solicitado la asistencia de Rusia para garantizar su seguridad. Y Rusia ha estado haciendo precisamente esto, enfatizó Peskov. Desde la República de Lugansk, hace pocas horas le han pedido a Rusia realizar un referéndum para su adhesión de inmediato a la República Eslava. Estas son imágenes del conflicto en Ucrania, según Avia.pro. Dan a conocer archivos fílmicos de este tanque ruso que resiste el impacto de un misil ATGM Stugna de Ucrania. Según Avia.pro, se habla que el misil fue preciso a la estructura del tanque y este resistió el impacto. Y el daño fue menor, donde se puede apreciar que el vehículo no perdió maniobrabilidad y su capacidad para disparar, que está lejos de ser la primera vez, según Avia.pro, que los tanques rusos han resistido con éxito los impactos directos de las armas antitanque, lo que indica que la protección de estos vehículos de combate blindados es muy eficaz y han tenido muchas ventajas frente a sus referentes ucranianos. En las últimas horas, se ha conocido que el portaviones estadounidense, el USS Ronald Reagan y su grupo de ataque han llegado a Corea del Sur para realizar maniobras militares conjuntas el próximo 23 de septiembre. El portaviones USS Ronald Reagan y su grupo de ataque, compuesto por el crucero, lanzamisiles USS James George Bile y el destructor USS Barry, equipado con sistema AIGIN, se desplegarán en una base naval 390 kilómetros al sureste de Seúl, capital surcoreana, para realizar ejercicios conjuntos, según ha informado este lunes las fuerzas navales de ambos países. Las maniobras buscan, entre otros, enviar un mensaje a Corea del Norte para evitar que se descante en efectuar un nuevo ensayo nuclear. Pyongyang, tilda de actos estúpidos. Las maniobras de Corea del Sur, según la Marina surcoreana, ha emitido la siguiente declaración. Al realizar simulacros combinados, las fuerzas navales de los dos países pretenden fortalecer su cooperación, preparación militar y demostrar la firma determinación de la alianza entre la República de Corea, nombre oficial de Corea del Sur, y Estados Unidos para la paz y la estabilidad de la península coreana. Ha ratificado esta misma jornada la Marina surcoreana mediante un comunicado. La hermana del líder norcoreano ha advertido hace pocas horas que las próximas maniobras entre el Norte y Corea del Sur perjudicaran el acercamiento de ambas Coreas. La última vez que el Ronald Reagan estuvo en dicha península fue para examinar escenas operativas de las fuerzas surcoreanas en septiembre del 2017, en medio de una escalada de tensiones tras el último ensayo nuclear norcoreano. Mucha atención porque el líder del partido italiano de la derecha, Liga, Matteo Salvini, en Italia, cree que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia impuestas tras el inicio de la operación militar son ineficaces. Además, el político italiano insiste en que la Unión Europea debe de proteger a los trabajadores italianos de a pie, ya que ellos son los que pagan estas medidas restrictivas. Y esto lo ha dicho en víspera de lo que se viene, porque es uno de los opcionados a ganar la presidencia en Italia, las elecciones parlamentarias del próximo 25. El exministro del Interior y líder del partido Liga, Matteo Salvini, habló sobre la crisis energética, la declaración de autocracia de Hungría y las sanciones antirrusas. Según los últimos sondeos, una coalición liderada por el Partido Nacionalista Hermano de Italia y Forza Italia, que también incluyen a la Liga, ganarían las elecciones. Sin embargo, las posiciones de los partidos de coalición difieren en una serie de cuestiones. Salvini considera que en su país no hay consenso sobre las sanciones antirrusas, aunque Meloni, que es uno de los principales aspirantes a ser primer ministro de Italia, apoya medidas restrictivas contra Rusia. Salvini las califica de ineficaces. He dicho que sí, que la hemos aprobado, pero ¿quién las paga? Los trabajadores italianos de nuevo. Aquí pido a la Unión Europea que los proteja también. ¿Quieren mantener sanciones ineficaces? Se preguntó Salvini, señalando que él no cree que hayan detenido el conflicto. En una entrevista al país, el político añadió que los trabajadores italianos no pueden pagar esas medidas restrictivas. Otra cuestión en la que la coalición no está de acuerdo de la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Hungría como una autocracia electoral. Salvini, al igual que la líder del Partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, están en contra de la medida, mientras que Forza Italia apoyó la iniciativa. Salvini explicó su decisión, de hecho, que está en contra de la injerencia de los países extranjeros en los asuntos italianos. A pesar de que las fuerzas de centroizquierda en Europa no les gusta, el primer ministro Víctor Orbán, los húngaros le votaron en las elecciones y su elección debe ser respetada. Dice de Salvini que no entiende por qué la Unión Europea, en lugar de preocuparse por la electricidad, el gas y la inmigración debe de preocuparse por las normas de otros países. Dijo el político que también se pronunció contra Europa, que ahora la ve a pesar de un periodo de cohesión duramente como la pandemia a causa del problema del gas, ahora vuelve a ir por su lado. Europa. Dijo, debe ser Europa para los ciudadanos. Debe ser una unión de los que son diferentes pero que respetan los países individuales. Y hoy a Europa. Dijo Salvini, no respeta lo suficientemente a Italia. Y de ganar las elecciones allí en Italia, el grupo de la Liga, pues sería otro revés para la injerencia directa de la Unión Europea sobre los países del bloque. Bueno, mucha atención. Vamos a avanzar con más información. En las últimas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de pacificación para el conflicto entre Rusia y Ucrania y fue criticado por parte del gobierno de Zelensky diciendo que es un plan ruso. Así lo dijo un asesor de Zelensky que criticó la propuesta del mandatario mexicano que le contestó que es un deber de tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en Ucrania y no desechar la paz debido a sectarismos o intereses de la élite. Es decir, le respondió tajantemente el presidente López Obrador a la respuesta por parte de Ucrania. ¿Para qué los vuelvo a repetir? Entonces, este, inventan o les dan mala información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas. Porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles. En contexto, le dijeron así a López Obrador que lo que había propuesto era un plan ruso en la propuesta de pacificación. Lo dijo Mikhail Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Senesky, que criticó este sábado el plan propuesto del mandatario Andrés Manuel López Obrador para apaciguar el conflicto y pactar una tregua por lo menos de cinco años. Los pacificadores que usan la guerra para sus propias relaciones públicas solo sorprenden, escribió Podolyak en su cuenta de Twitter a López Obrador. Su plan es mantener millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Entonces, su plan es un plan ruso, agregó. Poco después, la embajada ucraniana en México hizo eco del mensaje. ¿Sectarismos o intereses de élite? Tras la respuesta ucraniana, López Obrador hizo uso de las redes sociales para defender su postura. Repito, el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite. Fue lo que tuiteó el presidente López Obrador, además que dijo que es un deber de tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en estos países y que paralelamente está de por medio la inflación, la crisis económica, el bienestar en todo el mundo. Pero miremos un poco en qué consiste el plan que ha presentado López Obrador, que participó este jueves en el desfile cívico-militar en el aniversario de la independencia de México. Durante el discurso, el mandatario anunció su propuesta para que se constituya un comité para el diálogo y la paz a fin de terminar el conflicto en Ucrania. Muchas veces no es inteligencia, es espionaje. Y malo. Entonces inventan. Y esto les ha pasado a los espías de las grandes potencias. La propuesta dijo que será presentada en los próximos días por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y de acuerdo con el presidente mexicano, la misión pacificadora debe buscar inmediato el cese de las hostilidades en Ucrania y el inicio de las pláticas directas entre el mandatario ruso Vladimir Putin y ucraniano Volodymyr Senesky. Adicionalmente, debería de conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua por lo menos de cinco años, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y que implique la suspensión inmediata de acciones militares, así como pruebas nucleares y de misiles. El acuerdo establecería el compromiso de todos los estados para evitar enfrentamientos y de intervenir en conflictos internos, según la propuesta que ha presentado directamente el mandatario López Ofrador y que fue refutada por parte del gobierno de Ucrania. En las últimas horas, muchísima atención porque Polonia ha condenado el recorte ilegal de los fondos europeos en Hungría. Un agrietamiento bravo hay en la Unión Europea por el tema del recorte de los presupuestos y por el tema, obviamente, de las sanciones antirrusas que ya muchas economías están colapsando y se están dando cuenta para el abismo económico a donde se dirigen. El caso de condicionalidad de Hungría es el primero que se aplica desde que se estableció dicho mecanismo hace dos años en la Unión Europea. Varsovia ha condenado la disposición de la Unión Europea de quitarle financiación a Hungría, al gobierno de Víctor Orban, a través del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, ha informado la agencia de prensa polaca. Y este fue el pronunciamiento en las últimas horas. Polonia se opondrá enérgicamente a cualquiera de las instituciones europeas que pretendan privar ilegalmente de fondos a cualquier Estado miembro, en este caso particularmente a Hungría, dijo este domingo el primer ministro, Matius Morawiecki, haciendo referencia a la propuesta de la Comisión Europea de disminuir en 7.500 millones de euros la suma asignada a Budapest debido a corrupción generalizada. Sin embargo, Morawiecki adelantó que el primer ministro húngaro, Víctor Orban, y su gobierno han preparado un plan de acuerdo a la Comisión Europea que busca terminar con la disputa entre las partes. También el ministro polaco recordó que según la declaración del comisario de presupuestos de administración de la Unión Europea, Johannes Hahn, no hay conexión entre los mecanismos de condicionalidad y lo que está sucediendo. Además, las palabras del alto cargo sobre la falta de razón para iniciar el mismo procedimiento contra Polonia. En el caso de la condicionalidad de Hungría, es el primero que se aplica desde que se estableció el mecanismo desde hace dos años. Según informaron desde la Comisión Europea, la medida destina en la protección del presupuesto comunitario y los intereses financieros de la Unión Europea contra violaciones del Estado de Derecho en Hungría. El Consejo dispone ahora de un mes para decidir por mayoría cualificada las medidas si están o no en las circunstancias excepcionales. Este plazo podría prorrogarse máximo dos meses, detalló el medio. ¿Cuáles serían las razones para implementar el mecanismo de condicionalidad? A pesar de que Budapest espera obtener unos 40 mil millones de dólares en la financiación de la Unión Europea hasta 2027, estos fondos correspondientes al 2021 están bloqueados por delitos de corrupción que violan los valores del bloque. La Comisión Europea inició el procedimiento dos días después de la contundente victoria del partido de Orbán en las elecciones parlamentarias y desde Budapest acusaron a Bruselas de cometer un error e instaron a la cúpula dirigente del bloque comunitario a aceptar la decisión del pueblo húngaro y de abstenerse de castigarlos por no votar como Bruselas deseaba. Muchos analistas han dicho a través de varios portales que esta decisión de la Unión Europea no solamente por el tema de condicionalidad, también lo están haciendo como una manera de represión por las últimas declaraciones que ha emitido el gobierno húngaro en torno a las sanciones antirrusas y a la forma en la que la misma Unión Europea está llevando al caos económico por las sanciones antirrusas al bloque europeo. Llegamos a la parte final, a ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos, los invitamos a activar la campanita roja de notificaciones, a suscribirse al canal y por supuesto a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por la audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias Internacionales